A ver, vamos a hacer el desempaque de un MCR 330, veamos que tiene la caja. Bueno viene con su aislante, aquí viene este material de corte que es como un tapete de corte. Vamos a dejar por acá esto, por acá esto, el tapete viene de color verde, puede ser azul, verde, tiene distintos colores, así todos los traerán del mismo color. Vamos a sacar la máquina y su caja, tiene una caja de los accesorios, vamos a sacarle el lado derecho, lado izquierdo, y vamos a cerrar la cajita. Y ahí está, viene en una bolsa, bueno la bolsa viene sellada y que necesariamente hay que romperla. Y ahí está, viene en una bolsa, bueno la bolsa viene sellada y que necesariamente hay que romperla. Le quitamos la bolsa, y ahí está. ¿Cómo se ve? Bueno, tiene unos adhesivos como vemos por el lado. Vamos a buscar una tijera yo creo para sacárselo, porque esto viene sujetando el carro. El carro no se puede mover, gracias a esto. Estos botones rojos son por si choca con los bordes del carro, la máquina se apaga cuando está encendida por supuesto, pero en este momento en el embalaje viene... viene cerrado. Entonces, vamos a encargar de cortar aquí. No era muy buena la tijera. Pues es muy bueno el plástico. Es bien duro el plástico. Vamos a sacar esto. Ya, ahí sale. Esto lo sacamos hacia adelante. Ya podemos dejar a un lado la tijera. Mientras están apagados estos carros se pueden mover, cuando tienen energía no pueden moverlo con la mano porque está magnetizado el motor. Importante tener en cuenta eso, si se me atasca un papel o algo, yo lo apago y lo muevo. Bueno, ahora que ya está la máquina ahí, vamos a ver la caja. ¿Qué trae la caja? Bueno, trae un cable de poder. Y en este momento viene con tres patas, así que se va a necesitar un adaptador. Va a necesitar un adaptador doble, estos valen 2 soles en cualquier carretería. Trae su cable USB. Y tiene una cajita que viene con dos cuchillas, un resorte y una llave Allen. Aún no me pregunten para qué queda el resorte porque no sé. Vamos a averiguarlo, por supuesto que vamos a aprender. Este es el lápiz. El lápiz viene con una tapa en la punta, así que hay que sacársela. Trae un portacuchillo. Bastante particular el portacuchillo, yo no lo había visto. En el portacuchillo hay un cuchillo puesto. Y hay una caja más al interior que vamos a ver qué es. Me imagino que debe ser la fuente de poder. Vamos a dejarlo. A ver, apoyémosla aquí. Vamos a dejarla ahí encima para que no se pierda de la imagen. Y además esta caja debajo trae el software y la licencia. El programa. Y la garantía del producto. Bien. Es el programa y eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Vamos a ver qué más contiene la caja. Vamos a ver esta caja que es la que nos falta. Claro. Trae un transformador. ¿Qué dice el transformador? Es de 100 a 240. Entonces esto sirve para todos los voltajes. Multivoltaje. De 100 watts a 240. Y dice que usa 2 amperes. 24 voltos amperes la salida. Y en la entrada 1,5 amperes máximo. O sea, esta máquina gasta alrededor de 300 watts. Muy poquito. Bien. Así que ahí estaría el desempaque del equipo. Nos veremos en otro video donde la hagamos funcionar. la tecnología.